Ciudad de México, el Universal. Un juez del Distrito Judicial de Toluca sentenció a 43 años de prisión y nueve meses a Álvaro Emerga Duño, mejor conocido como Almohadilla Lord Royce, por el delito de extorsión en contra de un valorador de una casa de empeño. El impartidor de justicia encontró suficientes las pruebas que presentó la Fiscalía Mexiquense para sentenciarlo. El incidente ocurrió en octubre de 2015, cuando Almohadilla Lord Royce empeñó varios de sus vehículos y posteriormente regresó para exigirle a uno de los valuadores que se lo regresara o de lo contrario mataría a sus familiares. Incluso tuvo a la persona retenida por unas horas en el interior de la unidad, con lo que se configuró el delito de extorsión por el que purgará una condena. Actualmente Álvaro Emerga se encuentra internado en el penal de Chinconautla, en el municipio de Catepec. Álvaro Emerga Duño cobró el mote de Almohadilla Lord Royce cuando ordenó a una de sus escoltas agredir a un elemento de la Policía Federal, quien al final le otorgó el perdón. La Fiscalía reportó que le queda pendiente un proceso penal por el delito de lavado de dinero, por lo que podría incrementar su tiempo en prisión. ¡Gracias!